Fuerte llamado del senador David Luna al ministro de defensa Iván Velázquez. El país necesita recuperar el orden. El senador David Luna en el cambio radical se mostró molesto con el ministro de defensa Iván Velázquez por la situación de orden público que se ha registrado en el país, en la que, a pesar de los anuncios que se han hecho con algunos grupos armados, en medio de la idea de paz total sigue habiendo casos de inseguridad. Tres masacres en un mismo día, panfletos y mensajes alusivos al de leen en las ciudades y videos de delincuentes paboneándose por las regiones como Pedro por su casa. Todo esto mientras el gobierno le sigue amarrando las manos a la fuerza pública y modulando su incapacidad de actuar en defensa de la sociedad civil. Señor ministro de defensa, el país necesita recuperar el orden. Reclamó el senador David Luna. Algunos de los hechos que se han registrado han sido atribuidos al ELN, por ejemplo, algunos explosivos y otros elementos como banderas y grafitis con el logo de ese grupo armado. Igualmente, hubo otro hecho en Norte de Santander en el que dos policías fueron asesinados mientras desayunaban en un restaurante, y en menos de cuatro horas se ha registrado el fallecimiento de tres policías en el departamento por hechos violentos. Uno de los uniformados recibió un disparo por parte de un flanco tirador en la zona de Tibú, adscrito a la inspección de policías del corregimiento de Petrolea. Se trataba del patrullero Samir José Vega Velázquez. Posteriormente, otros dos policías fallecieron en el municipio de Elzulia, Renzo García y Gerson Cuevas Pineda, cuando se disponían a desayunar en un establecimiento del barrio La Alejandra. Otra región en la que se ha registrado un fuerte panorama de orden público es en Buenaventura. En las últimas horas, el gobierno realizó un consejo extraordinario de seguridad en el municipio y se ordenó aumentar la presencia de la policía en la región. Vamos a ampliar la capacidad para el control urbano con fuerzas militares, igualmente la Policía Nacional. El señor director Salamanca, director de la policía, ha dispuesto a que se ampliara con personal de inteligencia particularmente, pero también de un incremento de policías, anunció el ministro Velázquez.